¿Se tendría que vacunar el presidente en este primer lote que venga? Bueno, en primer lugar se tendría que vacunar porque él es una persona, él es un adulto mayor, así que tiene todo el derecho. O sea, digamos, si el presidente de la República fuera un hombre de 40 años, no sé, ¿no? Porque, digamos, el primer lote es un lote que va en primer lugar a todas las personas que están en la primera línea de este combate contra el COVID, que también deberían de ser los policías, los bomberos y, bueno, por supuesto, todo el personal sanitario, pero en un segundo momento se tienen que vacunar todos los adultos mayores. Pero en estas circunstancias en que hay un 48% de peruanos que no quieren vacunarse por diferentes razones, la mayoría de esas razones completamente irracionales, entonces tendríamos que tener una acción pedagógica y qué mejor acción pedagógica que vacunarse en público. Lo ha hecho ya el presidente de los Estados Unidos, John Biden, se ha vacunado en público. Es un acto político, ¿no? Un gesto que podría ayudar, dice el congresista. Por supuesto, es un gesto, es un gesto pedagógico, porque si los peruanos sabemos que nuestro presidente, nuestro presidente, se ha vacunado, primero porque es un adulto mayor y después porque es presidente, eso sería algo muy importante para todas aquellas personas que están pensando que la vacuna nos va a cambiar el ADN, que la vacuna trae un microchip, que la vacuna nos va a producir algún problema. ¿Usted cree que el hecho de que el presidente se vacune en público va a hacer que esas personas que piensan que puede ponerse un chip o piensan que no se deben de poner la vacuna, pueda cambiar su forma de pensar por ver al presidente ponerse una vacuna? ¿Van a creer que es la misma vacuna que le van a poner a ellos? ¿Van a creer que es la misma calidad que va a ir para toda la población? O sea, ¿van a cambiar su forma de pensar por ver eso? Bueno, yo no estoy diciendo que van a cambiar su forma de pensar absolutamente todos los 48%, pero sí puede haber un gran porcentaje y eso ha pasado en varios otros países, ¿no? En que las autoridades se han vacunado en público, incluyendo en Rusia, ¿no? Y por supuesto que la vacuna tiene que ser la vacuna que se va a distribuir a todos. O sea, si está viniendo un lote de vacunas de Sinofán, ¿qué le van a poner una vacuna de Moderna? No, o sea, no va a ser así, ¿no es cierto? Eso es imposible, se tiene que poner la vacuna del lote. No, claro, yo no me estoy refiriendo a que eso vaya a pasar, yo me estoy refiriendo a lo que pueden pensar aquellas personas. Ah, no, bueno, pero si las personas están pensando, las personas hay, bueno, tengo colegas en el Congreso que están diciendo que la vacuna te cambia el ADN y que de pronto, no sé, puede haber un cambio en tu organismo porque la vacuna te ha cambiado el ADN. Es algo completamente absurdo. Es más, o sea, nosotros los peruanos, por favor, estamos vacunados, nos vacunan de niños, estamos vacunados contra la poli, estamos vacunados contra una serie de enfermedades, tenemos vacunas, mírense el hombro, por favor, tienen ahí una marca, que es la marca de la vacuna. Que además, digamos, cuando, bueno, yo soy una persona de 57 años y cuando yo nací me vacunaron y claro, en esa época la vacuna te dejaba una marca, ahora no te deja nada, obviamente. Pero, digamos, o sea, todos los, en todos los países del mundo piden vacunas. Por supuesto que hay un grupo de personas que son antivacuna, que no vacunan a sus bebés, porque piensan que las vacunas están produciendo, no sé, alteraciones. Pero, o sea, lo, digamos, las personas que ponen en peligro a sus niños, con, digamos, con esas propuestas, que yo discrepo completamente, lo que hacen es también poner en peligro a todos los demás. Poner en peligro a todos los demás, ¿no? Ahora. El tema de la vacuna contra el COVID, eso es el siguiente asunto, Giovanna y Manuel, es que si no nos vacunamos, vamos a seguir con una gran cantidad de posibilidades de continuar con el virus y continuar esparciéndolo. Mientras más vacunas haya y más personas vacunadas haya, menos se va a esparcir el virus. Ahora, sin desmerecer, congresista, que el debate sobre la vacuna y sobreponerte o no, y todas estas cosas que salen a partir de los antivacunas, sin desmerecer que ese es un tema sumamente importante y que tendría que estar en agenda y que hay que meterlo y que el gobierno y todos los que podamos contribuir a esclarecer hay que hacerlo, a mí me parece que hay un tema que es más importante, que llegue la vacuna. O sea, lo primero, lo primero. O sea, nos gustaría que Rocío Silva Santisteban y el grupo político que representa y los congresistas y los medios y todos, digamos, seamos como más firmes, como más claros y los espacios que hoy podamos dar de vacunas sea para decir, traigan ya la vacuna. ¿Cuándo llega la vacuna? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Por qué se demora la vacuna? ¿Cómo es que Dijemid no da hasta ahora la autorización? ¿Cómo es que entre el Ministerio de Salud, Dijemid y Senares han perdido 10 hermosísimos días en un trámite burocrático entre que da la orden, pide la autorización, solicita los documentos, que Sinofar, la China, no la manda hasta ahora? O sea, digo, ¿ese tema no debería preocupar más, insisto, sin desmerecer lo otro congresista Rocío Silva Santisteban? Por supuesto, por supuesto. Lo más importante es que esté la vacuna en el Perú y sigue en efecto, ¿no? O sea, Dijemid se ha demorado demasiado. Ellos dicen que porque tienen altos estándares. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá los altos estándares son importantes. Pero en esos momentos en que están muriendo tantas personas, en verdad se requiere, se requiere que la vacuna esté aquí en el Perú ya. Porque además hay otro asunto muy importante, es que están muriendo muchos médicos, enfermeras y personal de salud. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder cuando nos quedemos con menos personal de salud? O sea, precisamente uno de los graves problemas que tenemos para que no haya más camas UCI, no es el tema de los ventiladores, no es el tema de las camas, es el personal, los internistas, los intensivistas, perdón, que no existen en el Perú, intensivistas, médicos intensivistas. Entonces tenemos que, por supuesto, exigir y pedir al gobierno que ya, que se apuren, que necesitamos, no solo la de Sinopharm, que puedan hacer convenios con la mayor cantidad de productores de vacunas, con la mayor cantidad. Y que piensen también en Sputnik, en las otras vacunas, en Moderna, etcétera. ¿Y usted encuentra, congresista Rocío Silva Santisteban, alguna responsabilidad en este gobierno, en Sagasti como presidente, en la ministra Mazzetti, en la señora Bermúdez, ¿encuentra algún nivel de responsabilidad, mínimamente política, a este retraso? Bueno, sobre, sobre el tema del retraso, no sé si hay responsabilidad política de parte de, digamos, los ministros o del presidente de la República, pero sí hay una responsabilidad política sobre la poca información que en esos momentos estamos teniendo y la falta de decisiones. ayer hubo un consejo de ministros que duró muchas horas y terminó el consejo de ministros y no nos dijeron nada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en el consejo de ministros? ¿Se han tomado decisiones o no se han tomado decisiones? En el consejo de ministros, finalmente el ministro de Economía ya asumió que se tienen que hacer, digamos, protocolos estrictos o planteamientos específicos para ir cerrando algunos, yo no digo todos, sino algunos, algunas actividades económicas. Entonces, eso es lo que a mí me parece que el Estado no puede decir el 31 vamos a tomar una decisión, no pueden decir eso, Dios mío, no pueden. Tienen que tomar la decisión hoy. Disculpe que le insista, pero en un país que no está aplicando vacunas y que mira con envidia a Chile, que mira con envidia a Ecuador, con envidia a Colombia y a otros países vecinos nuestros, con envidia sana, pero al final con envidia, no debería la clase política que tiene representación en el Congreso cuya función principal es fiscalizar, tener clarito el tema de quiénes son los responsables, de qué ha ocurrido en los últimos meses, Merino, Vizcarra, Sagasti, dónde estuvo el cuello de botella, en los últimos días de Sagasti hay algún nivel de responsabilidad o no la hay, en el asunto de decir todo lo que avanzó Vizcarra se desmontó con Sagasti, Vizcarra en una conferencia prácticamente ha responsabilizado a este gobierno, ha dicho que lo ha dejado todo listo y que tenían listo el contrato y que este gobierno, el de Sagasti, decidió revisar el contrato con Pfizer y al revisar el contrato con Pfizer desmontó todo lo que estaba casi listo para firmar el acuerdo con Vizcarra. Entonces, digo, yo sí quisiera insistir a ustedes que son la clase política que le digan al Perú y le den una respuesta al Perú de quiénes son los responsables políticos de que este país, el nuestro, el suyo y el mío no tenga vacunas. Bueno, el tema de Pfizer tengo entendido que era, digamos, la propuesta y el motivo por el cual creo que han revisado es porque los de Pfizer exigían, digamos, unos niveles de compromiso del Perú que eran casi, casi, digamos, violatorios de nuestra soberanía, ¿no? Entiendo, entiendo que se trata de algo así. Bueno, que también me he enterado por, digamos, por la prensa, ¿no? No porque alguien me lo haya dicho especialmente. Pero, sí, en efecto, Manuel, ¿no? O sea, me parece que hay que buscar, obviamente, una responsabilidad política, pero yo también le diría a mis colegas congresistas cuál ha sido la responsabilidad también del tema de la vacancia. Porque uno, uno de los argumentos que tanto Mirta Vázquez como yo dijimos a nuestra bancada para votar en contra de la vacancia era precisamente por el tema de la vida, para poner en primer lugar a la vida y por el tema de que estábamos en un proceso de latencia, pero que sabíamos que se venía una segunda ola del COVID. y cuando se ha tomado la decisión de la vacancia se ha puesto toda la energía política y hemos demorado muchísimo tiempo y hemos gastado muchísimo tiempo en desestructurar algo que ya estaba armado, ¿no? Y bueno, estas son las consecuencias, pues estas son las consecuencias. Y en ese sentido la responsabilidad también hay una responsabilidad del Congreso, también hay una responsabilidad del Congreso, por eso creo yo que desde la presidencia del Congreso que en esos momentos sí entiendo que están haciendo los esfuerzos, se están teniendo digamos reuniones con epidemiólogos, médicos, etcétera, para tomar una decisión también para que el Congreso pueda proponer algo específico ante digamos la actitud que nos parece del Poder Ejecutivo de no tomar decisiones en relación con la situación del COVID en estos momentos. El Congreso ha pedido que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad por ONP y en este caso la Presidenta del Congreso Mirta Vázquez ha sido criticada por algunas bancadas, congresista Silva, ha sido criticada la Presidenta del Congreso e incluso algunos se han animado a decir que les parece que está haciendo un trabajo casi casi en línea con el Ejecutivo. Ustedes que han conversado en Frente Amplio con respecto a este tema. Bueno, nosotros estamos totalmente en contra de lo que opinan esas algunas bancadas que obviamente es la bancada de Podemos que hace tiempo están haciendo, están en una campaña en contra de la mesa directiva intentando censurar la mesa directiva. La 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 el 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 procurador de la del Congreso de la República ya ha contestado ¿no? Como usted lo ha dicho bien al pedido del Tribunal Constitucional se ha enviado un expediente de 113 folios que ha sido ya presentado en trámite documentario se va a ver el tema el día 3 de febrero el ponente José Luis Ardón y vamos a ver cuál es el resultado de 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 todo esto ¿no? Ahora de hecho usted no coincide ¿no? con lo que está respondiendo el Congreso ¿con lo que está respondiendo el Congreso? Yo no el Congreso dice que esa norma es constitucional lo que lo que ha respondido el procurador del Congreso de la República a la exigencia del Tribunal Constitucional ante la demanda de inconstitucional del Ejecutivo usted no está de acuerdo con esa respuesta que institucionalmente está dando yo voté en contra de la ley yo voté en contra de la ley pero que yo haya votado en contra de la ley no significa que yo no esté a favor de que el Congreso tenga que defender su posición es una posición que yo no comparto pero el Congreso tiene que defenderla tiene que defenderla bien tiene que defenderla con argumentos tiene que defenderla bien y tiene que defenderla desde una perspectiva constitucional por supuesto que sí por supuesto que sí Porque además finalmente es la mayoría la que ha definido el tema de la aprobación de la norma de devolución de los fondos de ONP. Y se entiende que esta es una respuesta institucional por encima de lo que significa la postura de alguna bancada o de algunos parlamentarios como la suya, lógicamente, ¿no? Por supuesto. El procurador del Congreso tiene que actuar de acuerdo a las decisiones que ha tomado el Congreso en su mayoría. Y el Congreso ha tomado la decisión de votar a favor. Entonces tiene que defender la ley. Eso es lo que tiene que hacer el procurador. Y tiene que hacerlo bien, con todos los argumentos que pueda plantear en esa sesión. Ahora, José Luis Ardón, bueno, ustedes lo conocen, ¿no? O sea, digamos, ya creo yo que tiene una posición al respecto, ¿no? ¿Qué cree que va a votar a favor? A favor de la inconstitucionalidad, perdón. Sí, claro. Probablemente. Sí, claro. Probablemente, sí. Ahora, usted ha insistido en un tema de iniciar investigación contra la congresista Cecilia García, que es además del grupo de Podemos, y usted acaba de afirmar ahora que Podemos estaría de alguna manera empeñado, o empeñada a esta bancada, en traerse abajo a la mesa directiva del Congreso de la República. ¿Cree usted que esa es la opción política del grupo de Podemos? Bueno, es una decisión que, digamos, ellos están difundiendo públicamente, ¿no? Aarón Espinosa ya lo dijo en dos ocasiones anteriores, y ahora lo ha dicho Cecilia García, ¿no? Yo, el día, nosotros hemos tenido un pleno extraordinario la semana pasada, el día jueves, y el pleno fue sobre el tema de los decretos de urgencia 014 y 016. Antes de comenzar el pleno, yo escuché que la gente estaba molesta porque se estaba demorando el pleno, y ahí Cecilia García, que ya admitió que ella ha sido, dijo que se debe de censurar a la mesa directiva, pero por asesinos y cómplices. Mire, todos los congresistas tenemos el pleno derecho de presentar cualquier moción de censura a la mesa directiva, a la presidenta del Congreso y a quien creamos conveniente, pero con argumentos justificados. Un argumento injustificado es decir que se censura la mesa directiva por asesinos y cómplices de qué? ¿De lo de Virú? ¿De lo que ha pasado en Virú? ¿De lo que ha pasado con la promoción de la ley? A eso se refería, a eso se refería. Bueno, eso es completamente irresponsable, porque no solamente la presidenta del Congreso, sino específicamente nosotros, la bancada del Frente Amplio, hemos estado ahí, hemos estado en Virú, hemos estado en ICA todo este tiempo, y hemos estado hablando y conversando con los trabajadores todo el tiempo, y hemos apoyado a los trabajadores, y también lo ha hecho la presidenta del Congreso. ¿Va a formalizar su pedido de llevar el caso de Cecilia García Ética? Primero tengo que hablar con mi bancada, lo que pasa es que ahorita todos están en diferentes... Sí, claro, en Semana de Representación. Sí, en Semana de Representación, y Semana de Representación es complicado, porque la gente se moviliza, en verdad, y no están en la zona de... No están en Puno, sino están en Sandia, no sé, lejos, es bien difícil comunicarse con todos. Cuando termine la Semana de Representación, usted va a conversar con su bancada, y es posible que decida formalizar el pedido de llevar el caso Cecilia García a la Comisión de Diga. Sí, la mayoría de la bancada lo considera, sí, vamos a presentar el caso.